Qué importante es que el suelo de nuestra casa esté limpio. He encontrado un producto que elimina las manchas en profundidad porque contiene tensioactivos y un desengrasante natural como es el vinagre. Consigo cuidar la madera y como es totalmente biodegradable deja un brillo natural sin tener que usar ni ceras ni siliconas. Lo mejor de este producto es que además de cuidar la madera deja impecable cualquier superficie que queramos limpiar. Mirad, los dedos en los frigoríficos. Cada día, nadie ha sido, pero todos los días igual. Y esto, mirad, ¿qué os parece? Impecable. Si vemos que hay manchas muy incrustadas, no os preocupéis porque podemos echar el producto directamente en la superficie. En las vamparas, las marcas de cal tan difíciles de quitar, con un buen chorro... y listo. Impecable. Y es que cuando elegimos un buen producto podemos sacarle el máximo partido ahorrando tiempo, esfuerzo y dinero. ¿Qué más se le puede pedir?